¡Hola! ¿Cómo están? No se espanten, no se espanten, así es mi cara, el día de hoy no estoy maquillada, no estoy producida y nada porque le quería pedir unas disculpas a todos mis seguidores porque no he estado subiendo contenido por el canal pero ya mismo mañana o pasado voy a subir el primer video sobre reacciones que es lo que les gusta más en este canal recuerden que también subimos todo tipo de contenido por acá y el día de hoy les voy a subir como que un vlog, una manualidad o algo para que si son papás o son mamás para que lo hagan para sus niños le vamos a hacer una casa hecha de cartón con la temática de Frozen para mi hija sinceramente ella quería una casa gigante que le compremos pero pues ustedes saben estamos en pandemia, no hay plata y pues no se puede saber, entonces mi esposa dijo yo se la hago y le vamos a mostrar cómo va a quedar la casita realmente estoy muy emocionada por su reacción de ella también y también le vamos a grabar su reacción de cómo va a reaccionar al ver su casa hecha de cartón y forrada, literalmente hermosa recuerden que también tengo redes sociales, TikTok, Instagram, página de Facebook pues para que me sigan porque no son mucho contenido pero bueno chicos vamos a ver el video, no olviden suscribirse recuerden que también mi hija tiene su canal, recién está empezando y les agradecería muchísimo que en la cajita de información está su canal y vayan a suscribirse sin un apoyo que les pido y si desean ver sus videos pues sería genial recuerden que ya vamos a llegar a los 10.000 suscriptores y les tengo una pequeña sorpresa bueno vamos a ver este video, vamos a ver cómo quedó la casita de mi hija Luana gracias por ver quiero contarles que anteriormente mi hijita quería que le compre una casita gigante de esas casas súper grandes que te venden en el centro y también las venden en centros comerciales pero la verdad cuesta muchísimo y sinceramente no tenemos dinero para darle ese lujo tan grande que yo considero que es demasiado el costo ahora ella siempre quería jugar adentro de una casita y pues mi esposo hace mucho tiempo quería hacerle una casita de cartón pero la verdad no se había dado la oportunidad porque él estaba de viaje consiguió primero fue cajas, refrigeradora que teníamos de la refrigeradora que compramos hace tiempo y otra caja de una puerta que hemos comprado también y nos quedaban dos cajas grandes de cartón entonces si tú tienes una caja grande de cartón, de refrigeradora, de televisor guárdala, no la botes porque te va a servir muchísimo para hacerte una casita y cualquier otra manualidad que puedes hacer también puedes hacer una refrigeradora para tu niña, un microondas, una lavadora, muchas cosas bueno lo primero que él hizo fue sacar las medidas exactas de los lados de los costados, de los lados de adelante lo que hizo fue medir la puerta y de ahí fue cuando la armó completamente fue que la pegó con cola y le puso papel porque ese es donde se va a pegar más tú le puedes poner papel, le puedes poner cinta siempre para que quede bien duro y no vaya a quedar aguado y pues cuando la niña se meta su casa se le destruya la idea no es esa, primero pensamos en engramparla pero sinceramente no agarraba porque el cartón era muy grueso lo que hizo fue ponerle cintas hojas bone así de repente que ya tengas usadas y que no te sirvan del año pasado o de cuadernos que tengas y le vas a echar goma bastante si es posible le puedes poner dos capas o tres capas para que esté más grueso de ahí de eso después cuando mi esposo ya terminó de pegarla completamente él hizo el techo el techo lo hizo como tipo casita de iglesia plactible y más bonito lo que hemos hecho es comprar papel lustre ustedes pueden comprar el papel que ustedes desean pero nosotros nos hizo más convenible comprar papel lustre del color que ustedes desean como ella era niña compramos rosadito bajo como lo ven acá y él lo que hizo primero fue aplicar la goma o la cola y de ahí poner el papel igualmente acá está haciendo la puerta la puerta la hicimos de color marrón y en la parte de arriba le hice una ventanita y en la misma ventanita le puse su puerta pero como que piquito para afuera para que se vea pues más bonita como se dice más cool y así fue como la hizo la parte de afuera la parte de afuera la forró completamente de papel lustre que combine marrón con rosadito y ahí lo que hizo fue forrar también el techo de color marrón porque el techo pues es color marrón pues es un color que supongamos que sea de como se le llama de calamina supuestamente de calamina o del de tejas no sé si habrán escuchado ustedes tejas y le hicimos de ese color marroncito les comento que también le hice un pequeño una pequeña chimenea en la parte de atrás para que se vea mucho más bonita y pues a mi hija le estaba encantando como estaba quedando su casita y en la parte de adentro fue yo creo ah también le hizo una ventanita a un costado una ventanita y le he puesto como rejitas y le ha quedado muy bonito y le forró también de color marrón porque supuestamente son ventanitas y las varillas son marrones o negras pero nosotros decimos marroncito porque como el techo era marrón la puerta era marrón y la ventana de adelante era marrón tenía que combinar y después de haber terminado este la chimenea la forró de color este rosadita para que pueda este combinar también con el color de la casita y bueno él no se demoró mucho yo creo que se habrá demorado dos días pero no que he estado pendiente de la casa no sino que lo hacía en sus ratos libres se demoró dos días no tres días porque el primer día en la noche hizo lo que es el armado de la casa el segundo día fue pegarle el papel en la parte de afuera y el tercer día hizo la parte interna de la casa les comento que la parte interna de la casa le hemos pegado con papel de regalo ustedes pueden pegarlo con cualquier otro papel de repente hay unos papeles que son pegables que ya vienen con su pega pega dentro pero pues acá no hemos encontrado le compramos papel de regalo de la Frozen porque ella es fanática le gusta y le hemos pegado les cuento que también le armó una repisita para que ella pueda poner sus cositas en la parte de adentro todos sus juguetitos porque sinceramente al principio pues no pensaron hacerlo pero pensándolo bien ella tiene sus juguetes pero pues como que las paredes van a quedar como que sin uso y tenemos que darle uso no es cierto y le hizo esta repisita de la Frozen también se la forró de la Frozen y la estaba muy 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 feliz porque ya mismo quería que su casa esté terminada bueno después de haberla forrado completamente en la parte de adentro de la Frozen de temática de la Frozen primero bueno es lo que hace normalmente es primero echar la cola o la goma y después colocar el papel porque ahí se va a pegar muy bien y va a quedar más macizo después de haber pegado el papel de regalo de la Frozen lo que hizo fue colocar la repisita en la parte de atrás y pues eso fue todo lo que hizo y está completamente lista la casita como ven acá lo único que falta es ponerle a su alfombra y le vamos a poner un edredón de la Frozen que tiene que no la usa porque ahorita está durmiendo conmigo y le vamos a de repente en otro blog les voy a mostrar el resultado como quedó arregladita como quedó decorada con sus juguetes que tiene ella aquí solamente les puedo mostrar que ya terminó de hacer de pegarle el papel de la Frozen y ya más o menos tienen una idea de cómo hacerles una casita a sus bendiciones bueno chicas y chicos espero que les haya gustado mucho este vídeo hace mucho tiempo que no hacía manualidades ni tips ni nada de ello pero el día de hoy me decidí a subir este vídeo por fuerza mayor de mis seguidores porque ustedes saben que yo tengo redes sociales y esto ya lo publicé en redes sociales entonces me pidieron que lo suba por YouTube para ver cómo es que queda totalmente hecha la casita recuerden que mi hija tiene un canal de YouTube y les estaría muy agradecida de todo corazón que vayan a suscribirse a su canal el link igualmente se los voy a estar dejando en la cajita de información recuerden que también tengo redes sociales y también se los voy a dejar en la cajita de información para cualquier apoyo también me pueden dejar abajo en el link les dejo un link en donde les va a derivar directamente a mi cuenta de Paypal eso ha sido todo por el día de hoy recuerden que hoy día hay videíto nuevo sobre reacciones porque ustedes saben que los seguidores aman mucho las reacciones sobre México he tenido unos días muy muy ocupados y no he podido subir videitos por tema de tiempo pero ya estoy activa si nos espero por aquí con otro video más adelante les mando un abrazo y un beso gigante cuídense mucho porque este virus todavía está matando personas así que nos vemos chau 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 ¡Gracias!